...que tenemos en este país, por desgracia, después de 46 años de consenso que hemos vivido aquí en España con gobiernos, por de todos los signos, hemos tenido a Felipe González, hemos tenido a Aznar, Rajoy, y ha habido un consenso unánime en esta postura, respetar las resoluciones y el compromiso de España ante las Naciones Unidas. Algo que, bueno, acabo de decir Fran, muy textualmente, es una bajada de pantalones que ya de por sí es grave, es grave que un presidente del gobierno actúe y refrende lo que acaba de mandar por un escrito al rey de Marruecos sin consultar absolutamente a nadie del Parlamento Español, algo que tenía que haber emanado de los 350 diputados que tenemos en este país y todo el mundo era desconocedor, pero ya, no solo ya es grave que Pedro Sánchez haya estado jugando con el Sáhara, con las resoluciones de las Naciones Unidas, sino que en esas conversaciones se ha permitido hablar de la soberanía de Canarias, Ceuta y Melilla. Pero, ¿quién es este señor para poner en cuestión que Canarias no es España y Ceuta y Melilla no son España? ¿Quién se cree que es? Tiene que ser, no él, sino todo su gobierno, presentar su dimisión inmediata. Esto ya no es cuestión de que comparezca en el Congreso de los Diputados o no. Es aberrante que tres, una comunidad autónoma, como es Canarias, y dos grandes ciudades españolas, como Ceuta y Melilla, este señor haya puesto en cuestión su españolidad. No cabe en cabeza ninguna razonable esta cuestión, como digo, y a qué está jugando. ¿Qué pretende salvar? Jugando, como digo, la españolidad de Canarias, Ceuta y Melilla, y ya incumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas, como son el conseguir un referéndum libre, libre de autodeterminación en el Sáhara, como llevan así 46 años, tratándose desde la ONU. A saber que habrá...